Bueno, buenos días a todos. Corresponde, por supuesto, ante todo, saludar la presencia de las autoridades nacionales que nos están acompañando y agradecerle al Intendente Ojeda la oportunidad en este ámbito, en el municipio de San Antonio, de constituir este ámbito en el ámbito natural donde se está llevando a cabo la concreción de una larga aspiración que, como nos decía hace un rato Olga, tiene cuatro años de lucha, de batallar para lograr este objetivo que se está concretando y que ha tenido distintas etapas, distintas instancias y distintas decisiones que han permitido que lleguemos a este momento. Y fundamentalmente acuerdos entre el municipio, el gobierno provincial, los acuerdos alcanzados en la legislatura, la ley de expropiación, que fue una ley apoyada unánimemente por todos los legisladores. Y bueno, voy a destacar aquí la presencia de tres legisladores que son sanantonienses y que obviamente abogaron por esta ley. Me refiero al legislador Casadei, al exlegilador Esquivel y a la exlegiladora Marilín Gemiñani, que fueron voces que ese día fundamentaron esta iniciativa y que contribuyeron, por supuesto, a que el resto de los legisladores de manera unánime apoyara esta expropiación que obviamente también corresponde a la decisión del gobierno provincial y en particular del gobernador Alberto Beretinec, que cuando tomó conocimiento de esta iniciativa o de esta posibilidad, no dudó un minuto en habilitar todos los mecanismos que hacían falta para que la decisión se concretara, al punto que, bueno, por supuesto, la provincia tuvo que hacer desembolsos para poder concretar la expropiación, alrededor de 1.300.000 pesos, junto a otros desembolsos que la provincia hizo para que la cooperativa pueda contar con los elementos que finalmente permitieran que la planta esté en condiciones de ser nuevamente explotada. Aquí son los trabajadores los que crean su propio trabajo. Y cuando uno se remonta a los orígenes de nuestra provincia, sabemos que los pioneros que llegaron a San Antonio, que llegaron a cualquier lugar de la provincia, al Alto Valle, al Valle Inferior, cuando llegaban a esos lugares, no tenían la posibilidad de buscar empleo, tenían que crear su propio trabajo. Yo creo que todos tenemos en nuestras familias alguna referencia sobre el particular. Mi bisabuela, cuando llegaron al Río Negro, fueron a dar a una isla del Valle Inferior y tuvieron que crear su propio trabajo porque no había trabajo para pedir. El trabajo había que crearlo y crearlo a partir de la propia creatividad que cada uno de ellos tenía. Y es eso lo que más valoro en el caso de esta cooperativa, como de tantas otras que tenemos en la provincia, donde los trabajadores son los creadores también de su propio trabajo. O sea, no son trabajadores que salen a buscar un empleo, sino que salen a crear su trabajo. Por eso que creo merece esto un aplauso enorme de todos nosotros, un reconocimiento muy grande. Es la actitud que ustedes tienen, la actitud que tiene que ser contagiada al resto de la comunidad en tiempos donde el empleo cada vez parece ser más escaso. Es una marca de estos tiempos, no de acá, de este país en particular, sino del mundo en general. Y en donde, bueno, tenemos que prepararnos con actitudes distintas, esas actitudes que decíamos recién, tal vez podemos reconocer a nuestros pioneros y que tenemos que recrearlas hoy día para poder enfrentar los tiempos actuales. Y sabemos entonces que cuando esa actitud existe, es posible lograr lo que ustedes han logrado. Y lo que van a lograr, porque además, además, recién hablaba de lo que el gobierno de la provincia, bueno, aplicó en su momento para la concreción de la expropiación. Pero también creo que no es menor la decisión política que ha tomado el gobierno provincial de otorgarle a la cooperativa el 10% de la cuota disponible de Merluza para la captura próxima. Perdón, es algo más, es casi el 16% del 100% de la captura disponible. Así que ese volumen, digamos, ese activo que ya tiene la cooperativa es un punto de partida muy importante que, bueno, es lo que el gobierno en este caso debe hacer como corresponde para que ustedes puedan tener una plataforma desde la cual concretar los objetivos que están buscando concretar. Así que, bueno, antes de terminar, quiero traerles el saludo especial, afectuoso saludo y ustedes saben que es así porque tiene una relación muy particular con la cooperativa del gobernador Alberto Beretinec y desde luego, bueno, el compromiso que ya hemos manifestado de continuar acompañando el desarrollo de la cooperativa junto al Intendente Ojeda, junto a las autoridades locales y junto también, por supuesto, a las autoridades nacionales y explicación de la cooperativa excgente let article que la cooperativa de la cooperativa